Música Amigos, esto es Pura Aventura Mi nombre es Marino Tour y para esta ocasión junto a la Patrulla Oceánica estaremos haciendo algo de senderismo aventurero en la bella isla de Coiba ¡Acompáñenos! Después de un viaje de solo 4 horas desde Ciudad de Panamá llegamos a Puerto Mutis en Santiago de Beragua aquí es donde tomaremos la lancha que nos llevará en solo 2 horas a nuestro destino la emocionante isla de Baico Luego de llegar a este bello destino vamos en esta ocasión a realizar dos senderos el primero, el sendero del mono hollador y cari blanco y el segundo, el sendero de las aguas termales no te lo pierdas De esta manera llegamos aquí al recorrido del sendero del mono perezoso del mono hollador, del mono cari blanco y de los monos y los familiares del mundo ¡Ja! En fin, bueno ya las personas se están poniendo sus calzados porque vamos a subir montaña pasar entre riachuelos y muchas actividades que ningún conquistador y ningún pirata pudo hacer solamente nosotros, solamente con Marine Nocturinternacho y de esta manera empieza la aventura cuando vamos comenzando el senderismo del mono hollador y de toda la familia de los monos que vamos a encontrar aquí y de repente nos sale hasta las vacas locas después les hablaremos por qué son vacas locas ya adentrándonos a la selva vimos que había una pareja de monos holladores por sus fuertes aullidos pero cuando llegó la patrulla oceánica no nos quisieron hacer más bulla pero veamos lo que sucedió ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No me quiero hacer caso ahora que estoy grabando una mala invitación seguimos con el recorrido miren esto hay que pasar entre diferentes tipos de actividades que usted en casa se lo está perdiendo después de este recorrido llegamos a esta hermosa cascada que desemboca en el mar finalizando así nuestro primer sendero Y no te pierdas la próxima semana aquí desde Coiba Los pozos termales Ya sabes, esto es Pura Aventura